Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Cinco empresas tecnológicas chinas, incluidas Baidu y SenseTime Group, lanzaron sus chatbots de inteligencia artificial al público después de recibir la aprobación del gobierno. La autorización se produce después de que las autoridades del país presionan para ampliar el uso de dichos productos en medio de la competencia con los Estados Unidos. Baidu, el principal proveedor de búsquedas en línea en China, dijo en un comunicado que su chatbot similar a ChatGPT, Ernie Bot, ahora está totalmente accesible, mientras que un portavoz de SenseTime dijo a Reuters que su chatbot llamado SenseTime también comenzó a atender a todos los usuarios. Tras nuevas empresas de inteligencia artificial, Bishuan Intelligent Technology, Zipu AI y Minimax también anunciaron lanzamientos públicos similares. El gobierno ha acelerado recientemente sus esfuerzos para apoyar a las empresas que desarrollan inteligencia artificial a medida que la tecnología se convierte cada vez más en un foco de competencia con Estados Unidos. Los medios chinos informaron que un total de 11 empresas habían recibido la aprobación del gobierno, incluido el propietario de TikTok, ByteDance y Tencent Holdings. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido, hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV.